Hola, bienvenido a Multison. Soy Martí San Martí de BassAdvisor y hoy vengo a hablarte del maravilloso mundo de la amplificación de bajo. Así que quédate hasta el final conmigo y vamos a por ello. Hay muchas maneras de clasificar los amplificadores. Hay a válvulas, a transistores, etc. Pero nos vamos a focalizar en su uso y la parte más práctica. Así que el primer tipo de amplificador del que te voy a hablar es los amplificadores a baterías, a pilas. Por ejemplo, tenemos este pequeño Blackstar. Son únicamente 3 vatios. ¿Qué puedo hacer con 3 vatios? Pues llevártelo a la piscina, al apartamento de la playa, a donde tú quieras. No es un amplificador para empezar a practicar porque realmente el bajo va a sonar muy pequeño, por decirlo así. Pero da unas posibilidades que están bastante bien. Toma de auriculares, entrada de audio. Así que bueno, no está nada mal y es una cosa, pues casi un juguete, pero algo que puede ser muy práctico. El segundo tipo de amplificador sería un combo de entre 25 vatios y 50 o 60 vatios. Como primer amplificador es perfecto porque tiene un sonido pues ya redondo. Suelen montar altavoces de 8 o 10 pulgadas en su mayoría. En fin, suena bien, pero se te va a quedar bastante corto si quieres utilizarlo en banda. Por tanto, perfecto para pequeños ensayos acústicos, por ejemplo, para cualquier profesional. Yo mismo tengo un ampli de 25 vatios que utilizo en algunos ensayos. Y eso para empezar como primer amplificador. Como ejemplo, tienes este Fender Rumble de 25 vatios. La misma marca también tiene otro modelo de 40 vatios, igual que Fender Warwick. Un sinfín de marcas que todas cubren, intentan cubrir desde los amplificadores más pequeños hasta los más grandes. Así que hasta aquí esta segunda clasificación. A partir de aquí empezamos a crecer tanto en potencia como en tamaño. Que tenemos por un lado combos y por el otro lado cabezales con pantallas. Combo significa todo junto. Significa que tienes el amplificador y el altavoz o pantalla todo en un mismo recinto. Esto simplifica mucho las cosas. Ahora hablamos de combos que ya se pueden enfrentar a una batería, a un conjunto completo de banda. ¿Tienes combos desde 100 vatios? 100 vatios quizá es un poquito justito, pero empieza ahí. 100 vatios, 200 vatios, 500 vatios como este Marvays. Tenemos un Fender Rumble de 800 vatios. Marvays también de 800 vatios. Tenemos amplificadores todo en uno realmente muy potentes y que son suficientes para cualquier situación que puedas imaginarte. Si en lugar de un combo grande quieres más flexibilidad puedes dividir el cabezal y la pantalla para tener uno o más cabezales de diferentes tamaños. Aquí tienes por ejemplo los dos extremos. Uno de los cabezales más pequeños que existe, que serían los 200 vatios que ofrece este Warwick. Hay otras opciones muy parecidas. Esto es una pequeña maravilla que te cabe en la funda del instrumento. El otro extremo es un Ampeg a válvulas que es una auténtica bestialidad de amplificador. De estos, de hecho, esto creo que son solo 100 vatios, pero los vatios a válvulas son muy salvajes. Así que rinde, esto rinde más que 500 o 800 vatios a transistores. Pues bien, aquí tienes los dos extremos, las dos opciones que puedes tener y todo lo que hay en medio. Y en cuanto a pantallas, pues puedes tener una sola pantalla, dos pantallas, tienes conos de 15 pulgadas, de 10, de 8, etc, etc. Todas las combinaciones que te puedas imaginar, con lo tanto hay mucho que investigar y que probar. ¿Qué es lo más apropiado para ti? Pues si eres un profesional y tocas con banda, lo ideal es probar ambas cosas. Probar combos, probar diferentes combinaciones de cabezal pantalla y elegir la que más te guste. Si eres profesional y tienes algunos ensayos pequeños, de nuevo, un pequeño combo siempre te va a salvar. O si tienes un pequeño cabezal con una pequeña pantalla, pues también te puede servir para esos ensayos acústicos y conciertos pequeños. ¿Qué estás empezando? Lo ideal es tener un combo de 25, 40, 100 vatios si quieres. Y si te quieres ir de fin de semana o simplemente quieres algo para tocar por casa y estarte moviendo constantemente, hay opciones a baterías que suenan poco, pero pues es un pequeño juguete que merece la pena tener. Por último y no menos importante, decirte que en multisononline.com, la web de la tienda, tienes todos estos amplificadores y muchos más. Y gracias por quedarte hasta el final del vídeo, porque te puedo decir el código de descuento que tengo asociado a mi canal que es BaseAdvisor, ¿vale? Si pones BaseAdvisor a la hora de hacer una compra online, que espero que lo hagas, tendrás un pequeño descuento. Así que bueno, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanilla para que pueda tener más difusión y más relevancia y nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!